El voto que le dio el triunfo en los comicios del pasado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el futuro presidente de México, visitará Zacatecas y Aguascalientes. El presidente electo, según marca su agenda de trabajo, estará a las 11 y 30 de la mañana en Zacatecas, pero en punto de las 5 de la tarde horas tiene planeado otro acto público en Aguascalientes. La generación nacional, Morena, en el Senado de México, público a través de su cuenta oficial de Twitter que acompaña a López Obrador, desde temprano, este domingo, acompañamos desde temprano al presidente electo. Este domingo, acompañamos desde temprano al presidente electo. Arroba Ricardo Montreala Oct. 7, 2018 Monreal Ávila acompañó la publicación de Twitter con cuatro fotografías, en las que aparece Andrés Manuel López Obrador con el coordinador de Morena en el Senado y Javier Jiménez Esprillú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. AMLO arrancó su gira de agradecimiento el pasado 16 de septiembre en Tepic, Nayarit, en el marco de los 75 días previos a su toma de protesta como presidente de México. Durante esta gira AMLO dará a conocer los 25 proyectos que tendrán prioridad en cuanto inicie su administración. López Obrador ha visitado Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Guadalajara, Oaxaca y Baja California, entre otras entidades. Con información de Zócalo Foto, Saúl López, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com